Teodoro Nieto Teodoro Nieto, el gran Teodoro Nieto Teodoro Nieto, primer seleccionador nacional femenino Siempre que me hablan de Teodoro se me escapa una sonrisa y eso creo que es el mejor recuerdo que puede haber de una persona y de un entrenador Con el que he compartido muy buenos momentos pero también he compartido el privilegio de dirigir a la selección nacional representando a España por todo el mundo Fue mi primer seleccionador en la Federación Española de Fútbol Tengo un gran recuerdo de él, tanto profesionalmente nos aportaba muchísimo a nivel didáctico, a nivel de sentimiento, de pasión por el fútbol un carácter muy ganador, una voz muy fuerte, inconfundible y además como persona diría Todos los que formamos el fútbol femenino actual tenemos que agradecer siempre todo lo que hicieron los pioneros y pioneras hace muchos años por nuestro deporte Le tengo muchísimo cariño, espero que esté muy bien le deseo todo lo mejor y le mando un fuerte abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!